Hola, ¿qué tal? Bueno, otra vez con ustedes acá trayecto que es otro de esos inventos locos inventos míos bueno, resulta que siempre cuando entro a Youtube ingreso para buscar siempre algo sencillo o rápido y que no me concibe mucho tiempo ni mucho gasto inventos que sean prácticos pues entonces estaba buscando hacer una mesa una mesa pequeña práctica sin mucho sin mucho trasteo sin muchas complicaciones sin embargo no la encontré por eso yo lo mismo tuve que intentar buscar la manera de hacer una mesa sencilla y que no concibe muchas cosas haciendo práctica y eso es lo que les voy a mostrar como la hice quizás hoy más seguro que les va a servir mucho a ustedes veamos y 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